Porque la información tiene que ser en la calle y con el fondo de los profesores. Estas son las noticias rápidas. Vamos a comprar la conciencia de los ciudadanos. Prefere también que se respete la forma de vida de los pueblos, que no tiene nada que ver con comprar, vamos a comprar la conciencia de los ciudadanos. Cerca de 10.000 maestros, tanto de la Coordinadora como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se apropiaran de las calles de la capital debido a la mega marcha que llevaron a cabo para mostrar el rechazo total a la implementación de la evaluación que se les pretende aplicar, así como la derogación de la reforma educativa. Mientras tanto, cientos de cuerpos policíacos permanecían alertas ante cualquier percance que pudiera ser ocasionado por la caravana de profesores, en su objetivo de llegar a la Secretaría de Gobernación y la explanada del Zócalo Capitalino. Hecho que se vio frustrado debido al fuerte operativo de policías de la Secretaría de Seguridad Pública que no permitieron que el contingente pasara y lograra su cometido. Sin embargo, a pesar de que en días anteriores la Plaza de la República se encontraba custodiada por elementos de seguridad, la explanada ahora se encuentra tapizada por los miles de profesores procedentes de Oaxaca que hicieron del monumento a la revolución un enorme cuartel en donde permanecerán hasta nuevo aviso. Informó para Noticias Rápidas, Ailet Sánchez. Morena es mayoría en la Asamblea de Representantes, 18 curules va a ocupar. Definitivamente Morena es mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con 18 curules, lo que significa un gran revés al partido del Sol Azteca. Mientras que el PRD alcanzó 14 lugares, lo que lo coloca como segunda fuerza en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En torno a las delegaciones, Morena ganó la más importante que es Cuauhtémoc. Ricardo Monreal acudió a esa demarcación para recibir quejas. Este partido ganó en cinco delegaciones. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó para ti Gelo Efatel. Hace unos días salió a la luz por primera vez un video donde se muestra al fallecido rey del rock and roll Elvis Presley entonando la famosa canción Guadalajara, Guadalajara. El video fue grabado en 1963 y muestra al icónico cantante caminar entre mariachis mientras canta la famosa canción conocida a nivel mundial y que forma parte de las raíces del pueblo mexicano. La Federación Jalisco del Norte de California fue la encargada de subir el video a través de su cuenta Facebook, hecho que ha causado sensación y curiosidad en todo el mundo. La Federación Jalisco del Norte de California informó para ti Eilet Sánchez. La semilla de la moringa se ha hecho muy conocida aquí en Sonora, inclusive es una semilla que se ha cotizado mucho por sus grandes poderes curativos. Aquí estamos viendo que esta semilla puede llegar a curar el cáncer, puede llegar a curar el páncreas, hay gente que se la llega a llevar para curar la diabetes. Aquí dentro de esta semilla lo único que puedes hacer es sacar lo que es por la parte de adentro y tomate esta semillita una en la mañana y una en la noche para que vean los beneficios y los resultados. Hay gente que llega a comprarla aquí hasta por kilos. Veamos las imágenes de Julio Vargas en torno a los hechos violentos. Un asaltante fue baleado y detenido en el momento que intentaba despojar a un automovilista. Los hechos se dieron en la avenida Constituyentes y la avenida Observatorio donde llegaron los cuerpos de emergencia. Tenga usted cuidado, son varios los cruces de peligro, trate de manejar con vidrios cerrados. Informo para ti, Gelo Efatel. Cuando la gente caminaba en la madrugada en el parque Cañitas localizado sobre la calzada México-Tacuba y contemplaba a un indigente sentado en una banca, seguramente pensaron que estaba durmiendo pero al no moverse se acercó un ciudadano y se percató que estaba muerto. De primera instancia quienes se dieron cuenta de ese hecho creyeron que había fallecido por hipotermia pero raro, ya que no hacía frío. Entonces al acercarse y revisarlo se percataron que estaba sin vida. Ante esto llamaron inmediatamente a las autoridades quienes comprobaron que esta persona que se desconoce su nombre murió al estilo Pedro Navajas ya que presentaba varias heridas mortales de arma blanca por todo el cuerpo. Serán las autoridades quienes en base a sus investigaciones sean quienes deduzcan quién o quiénes pudieron perpetrar este acto de salvajismo a este hombre en situación de calle. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Enrique Hernández y todos los días trato de entrar a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Un video que quieres denunciar, este es el medio donde podrás evidenciar cualquier injusticia social, para conocer noticias o alguna arbitrariedad de alguna institución o persona política. Manda tu material o llama directamente al 5561-309-779. Delata.